El mes de noviembre cerró con 140 homicidios, donde 90 de ellos fue por armas de fuego, esto lo informó la Fiscalía General del Estado. El municipio de Juárez fue el que registró más homicidios con 74 asesinatos, 46 de ellos fueron cometidos con armas de fuego, 9 con armas blancas, 5 por asfixia, 11 por golpes y 3 más por otros motivos. En Chihuahua Capital se registraron 23 asesinatos, en Cuauhtémoc fueron 16 homicidios y en el resto del Estado se presentaron 13 asesinatos. La Fiscalía señaló que en lo que va del año se han registrado 1.893 homicidios.